Hola a todas, en este vídeo vamos a hacer uno de los looks que más nos habéis demandado y que se trata de hacer que tus ojos parezcan mucho más grandes y llamativos. Lo primero que vamos a hacer es trazar con una sombra negra o marrón intenso un arco que cubra la línea superior del pliegue del párpado. Seguidamente, con ayuda del lápiz Master Drama, bordearemos la línea inferior de pestañas en toda su longitud difuminando los contornos. Ten en cuenta que cuanto más ancho sea el trazo, más grande y marcado se verá el ojo. Con la misma sombra marrón uniremos el fin de la línea superior e inferior y difuminaremos hacia el interior del párpado móvil. Ahora, trazaremos una línea gruesa sobre las pestañas superiores con el gel eyeliner de Ice Studio. Usa el mismo gel para intensificar la línea interior del ojo, ya que su fórmula se mantendrá estable por mucho más tiempo, aunque el ojo la climesa. Para terminar, suaviza todos los contornos con una sombra marrón y aplica la máscara efecto pestañas postizas desplegadas. Verás como tu mirada se verá mucho más intensa y tus ojos ópticamente mucho más grandes. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto que sencillo es conseguir un look tan espectacular? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.